Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Comienza la máquina de pensar las 19.001 ahora en este momento, pero arranca justito, justito, amigos, por suerte, por suerte para todos. Arrancamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con la elegancia, con la prestancia, con la educación que lo caracteriza, sobre todo... A ver si puedo... Sí, y sobre todo, con la prestancia de Carolina de Cuadro, que me acaba de decir que está en línea nuestro invitado, un invitado de lujo, que esta semana va a estar en un lugar, pero primero vamos a escuchar algo que a esta altura del partido, me parece, es como un ritual aquí en la máquina de pensar. Cada vez que invitamos a este señor, oímos esta canción. Lentamente me estoy yendo hacia escarabufé. Lentamente estoy volviendo hacia mí. Lentamente me estoy yendo hacia escarabufé. Vengo desde la estación central por la vía Vengo desde la estación central por la vía Me estoy yendo hacia escarabufé. Me estoy yendo hacia escarabufé. Lentamente me estoy yendo hacia escarabufé. Bueno, el que está volviendo hacia él es Diego Presa. ¿Cómo andás, Diego? ¿Andás bien? Muy bien, muy bien, bárbaro. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego Presa. ¿Vas a estar yendo o vas a estar volviendo? No queda muy claro con este tema, escarabufé. Escarabufé, que no es tuyo, hay que aclarar, pero lo cantás vos. Sí, exacto. Es una de los solistas, digamos, la única versión de otro autor. Y es una canción que escribió El Bola, Álvaro Bazzi, hermano, que murió hace unos años ya en México. Diego Presa va a estar el 14 y 15 de agosto. Vuelven los, bueno, ya volvieron, por suerte, los recitales en vivo. Esto va a ser en la sala Hugo Balso, Diego, y hay una promoción, veo acá, de dos por una, 550 pesos con tarjetas Brow. Esto está en Visa y Mastercard. En fin, esto se pueden comprar en todos los lugares. Y hay que decir que va a ser el 14 y 15 a las 21 horas. ¿Cómo volvés? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la logística, primero? Sí, bueno, es una época muy extraña, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Un año muy raro. Rarísimo. En realidad era un concierto que yo ya tenía agendado en la Balso, en mediados de año, en junio, en julio, no me acuerdo ahora. Y se reagendó para ahora. Y yo vengo haciendo un concierto a voz y piano, digamos, ya desde el año pasado, acompañado por Pablo Gómez. Y pareció que calzaba perfecto para este momento y para la sala. Pero yo te preguntaba por la logística, porque no sé cómo, digo, yo supongo que es un tercio, la mitad de la sala. Reducido. El aforo, creo que ahí entran 150 personas, creo que entraban, creo. Sí, entre 55 y 60 personas, más o menos. Sí, sí, claro. Por eso son dos fechas también, ¿no? Ah, perfecto. O sea que, bueno, ¿y cómo va a ser? Eso va a ser raro también, ir a un concierto de Diego Presa y, bueno, va a ser más íntimo que los otros. Sí, 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 ya nos enfrentaremos ahí a la situación. A ver también cómo se ve desde el escenario, digamos, el tema del público separado, ¿no? Claro. Y va a ser una experiencia particular, sin duda, pero tenemos pila de ganas también de vivirla. Diego, el año pasado, bueno, fue un año muy fructífero, con el trío El Astillero, también con Buceo Invisible, digamos, todos estos proyectos que vos integrás, aparte de este proyecto en solitario. Y hay que decir que vos habías reservado la sala Google Balso, yo no sé si cuando la reservaste o cuando te la dieron hace meses atrás, ¿ya sabías que ibas a tener el cuarto álbum en solitario? Sí, sí, sabía, sí. Sí, el disco nuevo, digamos, el nuevo álbum, lo vengo trabajando desde principios del 19, digamos, el año pasado. Sí, 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 tal cual. Perfecto. Diego Presa tiene tres discos en solitario, Diego Presa se llamó el primero, 13 canciones el segundo y Playa Desierta, ¿no? Creo que fueron así, o no. No sé si hice el orden. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Ah, ahora te escucho. No, te decía que hablé de los tres discos, este sería el cuarto, se llama Litoral. No, el disco se va a llamar Cuarto, justamente. Ah, Cuarto. Claro, Litoral se llama el segundo adelanto, que va a salir este viernes, la segunda canción que, digamos, que comparto del disco. La canción se llama Litoral, el disco se llama Cuarto. Cuarto por el cuarto de disco. Bueno, por eso y también por la habitación, digamos, ¿no? Por el lugar de origen, muchas veces, de las canciones. Este, tenía que ver también con eso, con, con una, situar un poco el, el espacio, el paisaje en el cual nacen muchas de estas canciones. Y, obviamente, digamos, en el disco, en este, el disco Cuarto, ¿no? Este, que se llama Cuarto, en este disco, no, se, no, no, no hay una cuestión solista, como estás haciendo ahora en este recital, no tiene nada que ver, digamos, vas a presentar a piano esta canción, por ejemplo, Lila Rara, pero no está así en el disco. Exacto, sí, sí, el disco, bueno, hay invitados muchos músicos y músicas. Este, es un disco que tiene, que tiene distintos climas, diferentes abordajes, las canciones, abordajes arreglísticos, ¿no? Y, hay, hay, digamos, hay distintas formaciones en cada una de las canciones, formaciones instrumentales, digamos. Este, es un disco bastante, bastante amplio en ese sentido, bastante cargado de, de, de música. Y, bueno, también por eso llevó, llevó su tiempo, grabarlo y, y, bueno, terminarlo. Bueno, pero también llevó su tiempo, porque, digo, presa, supongo también que trabajás, y estás con el trío El Astillero, también volviste con el Museo Invisible, hubo, mucha movida. Sí, 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 por ahora me da el tiempo pa' todo. Sí, no, pero, y otra cosa que me dijiste, no sé, porque nos cruzamos con Diego Presa, y me dijiste como que tenías no un solo disco nuevo, sino otro más. Ah, es cierto que nos cruzamos, nos cruzamos en, en la calle, y te comenté eso. Sí, bueno, después que estaba ya terminando cuarto, apareció, este, aparecieron una serie de canciones que, que grabé medio in situ, medio en el momento en el cual salieron, de manera muy austera. Y ese es otro disco que está ahí, que en algún momento, supongo que, que en unos meses también va, este, voy a, voy a compartirlo, ¿no?, porque me parece que tiene, tiene sentido también, porque tiene otro, otro, como, como otro concepto, otro aire, otro clima al disco. Hay que, digo, este, ¿cómo explicás vos, obviamente no sé si tiene explicación, que pueda aparecer eso, un quinto disco cuando estás grabando este que es cuarto, por ejemplo, que aparezca de repente, este, una serie de canciones así. Sí, digo, digo, porque, digo, a veces no es, eh, tu estilo, no es tu proceso, ¿no?, o... Claro, el tema es que, que bueno, de, desde el momento de la composición de las canciones hasta el momento en que uno termina, eh, el proceso de trabajo, digamos, al final pasa un tiempo, este, y, y, y en ese periodo de tiempo, eh, pueden surgir cosas, o pueden pasar cosas, eh, que, yo pienso siempre en la gente que asesina, ¿no?, este, y, y, que empieza capaz que desde, desde que sueña el, 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 el guión, digamos, la película, hasta que, hasta que termine, o sea, que empieza el rodaje, y después pasan a veces años, y, y bueno, las necesidades creativas, o, 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 o expresivas, o lo que sea, necesidades de escribir, están siempre, y aparecen de manera caprichosa también. Entonces, muchas veces se cuelan en esos, en esos procesos largos de, 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 de realización, ¿no?, de, en este caso, un disco. ¿Y no tiene que ver con una zafra, con un momento que aparezca? Yo, yo, yo creo que, 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 que el tema este de, 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 digamos, de, de necesariamente estar encerrado durante un tiempo, el tema de la pandemia, influyó también en, 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 obviamente, en, en lo, de alguna manera, o, 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 para, paralizarnos, este, o, o, detenernos, este, no se obligó a reflexionar, este, no necesariamente sobre, este, el, sobre la pandemia en sí, sino, bueno, como que, que se generó una situación propicia a, a la, a la reflexión, me parece. Sí, 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 desde el punto de vista, no, no, pero, no, pero, no, pero, no, pero hay, 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 es muy sencillo, desde el punto de vista que te limitan los movimientos y el cuerpo se mueve menos, la mente, bueno, se, esa actividad, la, 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 se dispara. Lo cual no quiere decir que pienses necesariamente reflexionar, a veces estás dando vueltas en círculos viciosos mentales, pero, lo que sí es cierto es que se dispara mucho la actividad mental, porque uno puede evadirse de la mente viendo televisión, viendo Netflix, pero hasta cierto punto, si no puede salir, o si está muy limitada la, la salida, este, el cuerpo, bueno, se queda quieto y la mente trabaja mucho más, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual, sí, creo que eso es una, una razón bastante evidente, sin duda. Pero en el caso de, de, de tuyo, Diego, vos, que tenés una larga trayectoria como músico, recién, como solista, empezaste en el 2012, hace ocho años, ¿no? Y este, y fuiste editando, yo ahora no me acuerdo la, la cifra, pero de cada dos años, más o menos, si vas editando un disco. Más o menos, sí, 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 tal cual, sí, ahora pasó, pasó un tiempito más, entre el último disco y este, pero, pero sí, han sido años de, 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 de mucho, de mucho trabajo, de mucha producción, este, y, y yo no, no, no me llevo muy bien con las estrategias, digamos, en cuanto a, 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 a dosificar, digamos, lo que uno presenta, lo que uno muestra, comparte con, con, con la gente, digamos, este, yo necesito, bueno, me parece que, he ido como cierta naturalidad en ese, en ese ida y vuelta, y, y una vez que tengo algo para, que a mí me parece que está pronto para, para ser compartido, no, no espero, eh, digamos, no, como que no pienso en, 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 en planes y estrategias más, si se quiere, comerciales, ¿no? Uh-huh. Y, y, y bueno, quizás esté, esté, esté produciendo demasiado, pero bueno, es lo que, es lo que... No, no, yo no creo que esté produciendo demasiado, lo que yo, es simplemente estaba tratando de, de entender, pero es, es un proceso que no se puede entender, cómo a alguien le cuesta, digamos, arrancar con su primer disco, después empieza cada dos años y de repente se produce esto, ¿no? Que es simplemente, digo, con, no es solamente de la expresión, no es solamente de la creación, a veces también está en el temperamento o la, la, la adquisición, digamos, de ciertas seguridades, ¿no? De mayores seguridades, por ejemplo, ¿no? No, es cierto, sí, lo que decís, eh, yo lo que pasa es que previamente estaba muy, muy, muy comprometido, digamos, con, 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 con el, con el proceso de trabajo de Buseo Invisible, este, digo, que lo sigo estando, de hecho, ahora estoy, este, en la, en la puerta de la, del lugar donde vamos a ensayar con Buseo, este, pero, en esos, en esos años, digamos, necesitaba generar cosas con, con el grupo y ese espacio creo que me contenía y, y no necesitaba otra cosa. Después, como que fui precisando también, como otros ritmos de trabajo, o otras, otras válvulas de escape, y, bueno, eh, de ahí surge también el hecho de, eh, de empezar a grabar disco solo. Y también el, el último tiempo lo habíamos hablado, aquí lo hablaste en la máquina de pensar y en otros lados, este, empezaste ya a probar de presentarte, por ejemplo, sin tocar necesariamente vos, ningún tipo de instrumento, sino solamente con tu voz. En este caso, eh, piano, este, de, ay, el piano de quién es, de... Pablo Gómez. De Pablo Gómez. Bueno, Lila Rara, hablemos de, eh, la canción Lila Rara, que es de la primera canción que se mostraste, digamos, ha mostrado, ¿no? De este disco que se llama Cuarto, que vas a estar presentando el 14 y el 15 de agosto en la Sala Balsos a las 21 horas. Eh, ¿qué es Lila Rara? ¿Es un discurso, un amante? Lila Rara, es un poco difícil de explicar, creo que son varios personajes puestos en uno, este, pero sí habla sobre alguien que quizás no está adaptado, digamos, a su entorno, a su, a su, a su lugar, que, que, digamos, que sufre, este, cierta etiqueta de, de anormalidad, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que en esos intersticios, en esos espacios entre, de, de la, justamente la llamada normalidad, es donde suceden las cosas más interesantes, donde aparecen las, eh, no sé, las características humanas más, eh, más luminosas, ¿sabes? Uh-huh. 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 Y, y, y bueno, es una, un pequeño... O puede ser más auténtica, o también más espontánea, también, ¿no? Absolutamente, sí, 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 este, y, quizás, producto también de, de ciertos sufrimientos, de, 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 de esa, de esa falta de, de, digamos, de adaptación, si se quiere. Uh-huh. 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 Pero, y bueno, nada, es, creo que muchos hemos sentido ese, ese lugar, y, y a mucha gente le, de, 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 de niño, le pasa de forma muy, muy, muy profunda. Entonces, este, esto es, de alguna manera era, eh, eso, fue, surgió a partir de, de, de cantarle a eso, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, Lila Rara, y me esperás en línea, o te llamamos después de la tarde. No, no, espero perfectamente. Dale, vamos a escuchar Lila Rara, es la primera canción del disco Cuarto, que va a ser presentada este viernes, el jueves y viernes. Lila Rara, es la primera canción del disco Cuarto, que va a ser presentada este viernes, el jueves y viernes. Vení afuera para no sentir de más, afuera de la normalidad. ¿A dónde? ¿A dónde te vas amor? ¿A dónde vas? ¿Sos diamante en la mina del carbón? ¿Sos tila rara cuando se pone el sol? ¿A dónde? ¿A dónde te vas amor? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde? 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 Robamos la noche al invierno La cerveza mexicana Un cine hasta tarde No me daba miedo mirarte La calle estaba casi desierta No reímos el martín No reímos el martín El barrio ese otro sí Pero le robamos la noche Le robamos la noche al invierno, dice, anunciaba en su momento Diego Presa, y bueno, vamos a tomarle la palabra, ¿no? Porque estamos en invierno, y este viernes 14 y el sábado 15 en la sala Hugo Balso va a estar a las 21 horas presentando su último álbum, que se va a llamar Cuarto, su último disco Y bueno, Diego Presa, le robamos la noche al invierno, supongo que nos darás una buena noche este viernes y este sábado Espero que sí, espero que sea una buena noche, por lo menos ganas de que sea así, hay Esta canción, ahora me estaba acordando, era la cortina de la columna de Joaquín Doldán aquí, se llamaba La Balsa de Piedra, y esta era la cortina que había elegido Joaquín Doldán Diego, vas a estar con este pianista Pablo Gómez, que te ha acompañado, y vas a tocar guitarra, o vas solamente a estar con la voz No, es un concierto a voz y piano, yo solo canto, y Pablo me acompaña en el piano, Pablo es integrante de Voz Invisible también Este, y este viernes también vamos a estrenar, hoy la nombrábamos, Litoral, que es un segundo adelanto del disco Con su video también, un video que realizó Noel Langone, es una sanducera Sí, Noel la conozco, aparte es poeta, ¿no? Exactamente Ha presentado, ha pasado por la máquina de pensar acá Exactamente, tal cual, y bueno, vamos también a estrenar eso Así que el viernes va a ser un día intenso Y cuando, digamos, esto igual no es la primera vez que lo haces, hay un antecedente con Pablo Gómez Exacto En Voz el año pasado, el 2019, ¿no? Exacto, exacto, no es una adaptación, digamos, a este tema de que tiene que haber pocos músicos, algo en escenario, ¿no? Ah, no, no, no tiene que ver con el protocolo, digamos, esto fue pre-pandemia, pero bueno, acá es perfecto Exactamente, es un concierto que estrenamos, que preparamos el año pasado Tocamos en la sala del Mira, del Solís También en la Experimental de Malvin Tuvimos dos o tres conciertos con este formato Y tenemos un repertorio ya que tiene su tiempo de ser retocado, arreglado Que son canciones de mis discos y alguna versión también de autores que a mí me gustan mucho Aparte de estrenos del disco nuevo ¿Y autores que a vos te gustan mucho, por ejemplo? Y bueno, hay muchos autores que admiro y autoras Pero voy a tocar alguna canción de Silvia Meyer Leonard Cohen, ¿no tenías una de Leonard Cohen? En algún momento toqué a Leonard Cohen, sí Me cuesta un poco cantar en inglés y no sentirme un farsante Pero sí, por supuesto que Leonard Cohen es una referencia absoluta No solo como cantautor, sino también como poeta Sí, sí, un gran, un gran poeta, una gran visión Pero bueno, Silvia Meyer, otras versiones de otros cantantes Y de tus propias canciones también, obviamente, están versionadas a piano, obviamente Tal cual, sí Hay algunas canciones que calzan muy bien con un arreglo pianístico, digamos, exclusivo Entonces, elegimos, el repertorio elegimos a partir de eso Cuales eran las que se adaptaban mejor a la voz y al piano Y vos, ¿cómo te sentís cómodo cantando solo, digamos, con el micrófono? En fin, cantando solo con la voz Porque en su momento lo hablamos, me acuerdo De lo que es estar parado, ¿no? Frente al escenario, frente a la gente, ¿no? Seguro Sí, yo me siento cómodo, sí Es un desafío mayor También hasta corporal Sí, sí, hay que poner el cuerpo Tal cual Y ese desafío, de alguna manera, de poner el cuerpo en escena Desprotegido, de alguna forma Del escudo que representa la guitarra A mí me atrae, ¿no? Me gusta Y también me ayuda a, digamos, a la construcción de personajes, ¿no? Y a meterme por dentro de las letras también Por lo menos a mí me facilita, digamos, ese vínculo con las letras Bueno, interesante Hay que decir que, y lo de las letras, por último La idea de generar personajes en cada una de tus letras ¿Eso está desde siempre? ¿Desde hace mucho? Yo creo que sí Yo creo que sí Quizás ahora Ha pasado algunos años Y yo he encontrado Capaz que algunos caminos En los cuales siento que Que ando bien Que son caminos que puedo reconocer En ese, digamos, en ese vínculo En ese proceso De interpretación Probablemente vaya por ahí Pero siempre existió Siempre estuvo Perfecto Muy bien, Diego Bueno, la mejor de las suertes Este viernes 14 a las 21 horas El sábado 15 también a las 21 horas En la sala Hugo Balso Vas a estar ahí Bueno, anunciando este nuevo álbum El cuarto, ¿no? Este, que yo supongo que lo podremos Este, oír en por entero Dentro de un mes aproximadamente Exactamente, sí Sí, sí, aproximadamente Y ahí lo tendrás que presentar En fin Pero esto es un anticipo Y de alguna forma es el reencuentro Con la gente que yo sé que te sigue Y que le interesan tus trabajos Así que, nada La mejor de las suertes Y que, y nada Y que vaya todo bien, ¿no? Por lo menos para la vuelta Te vamos a despedir con una canción Que habitualmente No escuchamos de Diego Presa Pero yo creo que lo vas a sacar La vas a conservo, ¿no? Se llama Mandolina Un abrazo grande Un abrazo grande Muchas gracias Y si cuando despierte mañana Que en mi cama soy otro Y si al cerrar los ojos me olvido Y el que lo sabe Es un desconocido Por eso el insomnio Por eso el abismo Esto quiere decir que del otro lado de la línea Y allá en San José Está el maragato Pedro Peña ¿Cómo andás, Pedro? ¿Qué tal, Pablo? Acá estamos del otro lado Este, pero siempre Siempre el firme Farenheim 450 Los libros que están fuera del Bajo, sí Están fuera del radar Dice la cortina Y hay que decir también Que en los últimos tiempos Por alguna razón Pedro Peña Es una columna bicéfala, ¿no? Por un lado Hecha desde San José Y desde Maldonado Por un lado Fernández de Palleja Ya en Maldonado Que ha agarrado para el lado Digamos de la frontera ¿No? Se agarró su caballo Y se agarró para el lado de la frontera Y por otro lado Pedro Peña Que se prendió la máquina del tiempo Y se fue para Muy atrás A buscar libros Que están fuera del radar O que Como lo comentamos la otra vez Pedro Que a veces son clásicos Que son citados Pero muy poco leídos Yo quiero decir Públicamente Quiero decir que Gracias a Pedro Peña Empecé a oír mi primer audiolibro Recién voy por la mitad Porque tengo problemas con YouTube Bueno, ¿y qué tal Pablo? Lo más bien Y son las confesiones de San Agustín Y es impresionante Muy bien Muy interesante Muy interesante La dinámica Sí Sorprendente Las cosas que cuenta San Agustín Más allá de todo el discurso religioso Que la tiene Sobre su madre Que murió a los 56 años Él tenía 33 Y sobre Que él daba clase A estudiantes en Milán Y los estudiantes Cuando terminaba el curso Se enojaban Y se iban con otro profesor Para no pagar Por ejemplo Tal cual Sorprendente Impresionante Las cosas que va contando Esa primera etapa De la vida de San Agustín Y los martirios De Santa Mónica Que es madre Después resultó ser santa Y que es una de las Inspiraciones más importantes Para los que tienen fe cristiana La madre cristiana Siempre es una madre Que va entre la Virgen María Y Santa Mónica Ah, no sabía Que era tan importante Santa Mónica Sí Porque es la madre De alguien Que después va a ser virtuoso En fe Sí Pero es alguien que dice Por ejemplo Que siempre pensó en Dios Pero que quería que Su conexión con Dios La pedía De alguna forma Pero no ahora Sino más adelante Más adelante Bueno El sueño del pibe Claro Andaba en orgía Mientras tanto andaba en orgía Ahora no Más adelante Más adelante Ahora déjenme así Y después cuando el cuerpo No responda Bueno Y para hoy Anunciaste La guerra de las galias Julio César En este caso En este caso También es un audiolibro ¿No? En este Yo Como verás Con el tema De la vista Todas esas cosas Leo bastante Pero a la vez Cuando le doy chance A los audiolibros Es algo como magnético Y llegué a la guerra De las galias Un poco siguiendo La misma línea Cronológica Es un audiolibro Que vamos a hablar Que obviamente Tiene su correspondencia En el texto Fui matizando Se encuentran Bajo los comentarios A la guerra De las galias Que ese es el título Original Digamos Del trabajo De Julio César Se puede encontrar Perfectamente En PDF En diversas traducciones Es buscarlo Un ratito Nomás Está en inglés También Si alguien quiere Practicar el inglés Obviamente Es un texto Que se escribió En el latín Y bueno En mi caso Fui combinando La escucha Con la lectura Y la verdad Que se me hizo Muy ameno Porque La guerra O los comentarios A la guerra De las galias Es como Una especie De panegírico Digamos Sobre la figura De Julio César Escrito O redactado O dictado Por Julio César Por él mismo Tal vez A los escribas Que tenía ahí En la vuelta Digamos En sus escritorios Mientras ocurrían Las campañas De las galias Habla de sí mismo Él Y digamos Escribe de sí mismo En tercera persona ¿No? Vos sabés Que es el texto Este Es estudiado Y es señalado Desde la teoría Literaria Por esa misma Concisión Porque El escritor Crea Un narrador En tercera persona Para hablar De sí mismo Es literatura Del yo Digamos Pero que no Quiere serlo Eso tiene una Explicación ¿Verdad? Es como Cuando Maradona Habla de sí mismo En tercera persona Maradona dice tal cosa Maradona dice tal otra O ese plural Que utilizamos a veces Cuando queremos Distanciarnos Que decimos Bueno Y somos capaces De hacer tal cosa Y en realidad Es una primera persona En la que habría que usar Esos procesos O mejor dicho Esos mecanismos O métodos Que tienden a distanciar La narración La narración propia De la persona Que la escribe Y de la propia historia En este caso Se justifica Porque Julio César Quiere dar Como una especie De visión objetiva De sí mismo Pero claro Cada cosa que se cuenta Lo glorifica Incluso Incluso los errores Que cometen Las campañas Quedan explicados De tal manera Por él mismo En tercera persona Que quien lee Los comentarios De las Galias Dice Bueno Pero ese es un gran general Y conserva la dignidad Y el honor Aún en la derrota Y aún habiendo cometido El error militar Un error militar importante Perdón Eso también Te pregunto Yo no lo leí Bueno Lo leí parcialmente Después te lo cuento Como lo leí De una forma muy rara Pero Eso es un Solo los grandes escritores Saben que Cuando el protagonista Está débil Y se ha equivocado Y aún así lo reconoce Es cuando más gana Más empatía gana Sí, tal cual Además Esto Como vos bien planteás Pablo Es un elemento De propaganda Julio César Reconoce Los errores Que comete Si bien Los está contando Con el distanciamiento De la tercera persona El reconocimiento De esos errores Le granjea muchísimo Fíjate que Los comentarios A la guerra De las Galias Se tienen que haber Editado De inmediato Que terminaron Las guerras Los años anteriores A que lo nombraran Emperador Y a que Conjugara en sí mismo El poder De todo el imperio Siempre fue Siempre fue Como un poder Que le fue Difuso Porque siempre Estaba O Pompeyo O algún otro Que Le 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 serruchaba El piso Digamos Hasta que llegó Un momento En el que Sus avances Y sus conquistas Al final De la guerra De las Galias Donde resulta Victorioso Digamos A pesar de que Al final También hay Alguna derrota Eso lo posiciona Para que él Después pueda Con sus legiones Avanzar Sobre Roma Y bueno Y ser nombrado Presionar Presionar Para que lo Nombraran Exactamente Yendo Al texto En sí Es una historia Bueno Es un material Historiográfico Antes que nada Escrito por el Principal protagonista De estos hechos Además Lo primero que hay que decir Que creo que vos también Algo aludiste Solo los grandes Escritores Dijiste Bueno Julio César Además de ser Un excelentísimo General militar ¿No? Es un enorme escritor O por lo menos Un enorme redactor Y buenos escritores Aquellos que copiaron Lo que les iba redactando Porque Es un ejercicio De estilo Lograr la simpleza En la que están Relatadas En la que están Narradas En el lenguaje Es sencillo En el lenguaje Que llega directo A lo que quiere decir Constantemente Y que además Utiliza también Conexiones Directas Con el lector En el interés Es decir Todo el tiempo Julio César Tiene una idea clara De los tiempos narrativos Y de cómo generar El interés Por lo que viene Entonces Desliza datos Y a la vez De inmediato Cuenta cómo se resuelven Las cosas Y eso genera Una narración Que es Agilísima De las narraciones Más ágiles Que pueden encontrarse En textos De la antigüedad clásica Hay que decir Que perdón Una cosa más Obvia Voy a decir Que es que La guerra De las galaxias De las galaxias De las galias Es la ocupación De Francia De las galias Por los romanos La expansión Del imperio romano Sobre las galias Que eran Los galos Eran muy impotentes Y lo tuvieron Que los pasaban Por encima Estoy leyendo Un millón De esclavos Se dice Que lo consiguieron Pero bueno Mucha gente Ahí lo que sucede Es que claro Los galos Eran muchísimos Pero cuando uno Está leyendo la obra O está escuchando O está accediendo Al texto Le queda la impresión De que las tribus De las galias Que eran Más de 200 tribus Más de También Cien y pico De ciudades Conquistadas Estamos hablando De un territorio Enorme Pero muy desorganizadas Las agrupaciones Tribales Entonces Ahí lo que sucede Es que viene Una fuerza imperial Que comienza La conquista De las galias Como un ejercicio De defensa Es decir Ante el temor De que los galos Pajen Hacia el sur Y conquisten La península Primero los romanos Deciden Atacar Recomendar a Julio César A que ataque Las galias Y después Lo que sucede Es que a medida Que van avanzando Sobre las galias La frontera Se va corriendo Entonces Como la frontera Se va corriendo Se traslada Hasta dos puntos Digamos El canal de la mancha Por un lado Y el rim Por otro Y lo que es Lo que son los episodios De la guerra De las galias Que son el núcleo central Digamos De la narración Donde si querés Después Comentamos algunos De los episodios Que hubo allí Pero Esa frontera Natural Que sería El norte De lo que hoy Es Italia Digamos Los Alpes Pero Después se fue Corriendo al Rhin Y empezó A tener Julio César Problemas Con las tribus Germánicas Es decir Que a medida Que avanzó También se le fueron Multiplicando Los enemigos A los que tenía Que vencer Julio César Julio César En determinado Momento Tenía Como tres O cuatro Flancos Abiertos Tenía el Flanco De las galias Digamos Con todas Las tribus Que le hacían La vida Imposible A las legiones Con las cuales Además Él pactaba Algo Pero luego Del pacto Se daba media vuelta Y lo traicionaban Los galos Digamos Que obviamente No querían ceder Su territorio Y si pactaban Algo con Julio César Era un pacto Vacío Digamos Porque en realidad Era o para ganar Tiempo O para Hacer alguna Otra trampa Después Se le abre El flanco De las islas Británicas Porque en determinado Momento Julio César Manda hacer Unas naves Y logra cruzar Hasta Hasta las islas ¿No? Y logra cruzar El canal de la mancha Y cuando Este Desembarca En la Britania Ve lo difícil Que se le plantea La situación Deja una legión Allí A esa legión Agarra el invierno Sin poder retornar De vuelta A las galias Digamos A su vez Dentro de las galias Lo están presionando Por todos lados Los propios eduos Por ejemplo Que son una de las tribus Que en algún momento Le pidieron ayuda Para combatir A los germanos Que estaban bajando El rit Y además Tiene a las tribus Germánicas Este Con Algunos Nombres Este Ariovisto Por ejemplo ¿Sí? Que es uno De los De los generales Enemigos De Julio César Más nombrados ¿No? Tiene Después aparece Versingetorje Que es el último Gran enemigo De Julio César Un galo Digamos Que realmente Le hace la vida A cuadritos Y que le hace Como una especie De guerra De guerrillas Digamos A las legiones De Julio César Con mecanismos De Que ahí es donde Está el valor Verdadero ¿No? Cuando uno Puede ver Cómo vivía Esa gente Puede ver Cómo pactaban Cómo en secreto Se reunían Para conspirar Contra otros Y Ese es Por lo menos A un lector Común Como yo Digamos Que le gustan Las cosas históricas Pero que no necesariamente Tiene una formación En el tema Sino que simplemente Es un lector Que le gusta La narración Te quedas Cuando te queda Casi que de forma Residual Un sedimento De información Es porque el texto Es bueno Y en este caso Por ejemplo Uno aprende Tácticas ¿No? Tácticas de Julio César Para pactar Con los enemigos Era muy común En uno de estos Episodios finales Con Versingetorige Este galo Que está ya Casi cruzando Para la Germania Se enfrentan Varias veces Tienen varias batallas Con resultado Dispar ¿No? A veces ganan Las tropas De Versingetorige A veces Gana Julio César Pero siempre Cuando van a pactar Toman rehenes Entonces Julio César Se asegura De que los pactos Sean refrendados Con una determinada Cantidad de rehenes Que el mecanismo Es muy sencillo Hacemos un pacto Con Versingetorige Versingetorige Me deja a mí Veinte rehenes De su clan De su tribu A veces cien ¿No? Y luego Yo le dejo También algunos Esto quiere decir De que Esa gente Está condenada A muerte ¿No? Porque el rehen Es el primero Que va a morir Cuando Versingetorige Viole el pacto O cuando nosotros En el caso De que Estemos en el ejército De Julio César Violemos el pacto O sea que ser carne Este De rehén Digamos En aquellos momentos Era Era poner en riesgo La vida Y además Obviamente Que no los mataban Enseguida Los hacían trabajar Como Los esclavizaban Más bien ¿No? Y después Finalmente Los pasaban Por cuchillos Hay un episodio El sitio De 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 Barico Que es una de las De regiones Que Julio César Llega a sitiar En el que Las relaciones Con el ejército De Versingetorige Es decir Esa confrontación Permanente Y esa guerra Como de guerrillas Que se narran En En estos últimos Episodios En los episodios Finales De la guerra De las galias Hace que cuando Lleguen de la ciudad A la que están sitiando, cuando finalmente irrumpan en ella, las legiones de Julio César matan a todo el mundo, ¿no? Matan a mujeres, niños, viejos, ¿no? Todos los que habían quedado en la ciudad. Y Julio César con mucha honestidad, llamémosle, acepta la aberración que esto significa. Pero también dice que explica un poco esta situación extrema a la que llegaron sus soldados de extrema crueldad, con la exasperación que el ejército enemigo provocaba, y con los días de sitio, y con la poca comida, ¿no? Entonces cuando se narra todo ese hecho, al lector le queda la sensación, obviamente, amarga, de que el ejército de Julio César ha cometido una crueldad inadmisible, ¿no? Ha pasado de huello a decenas de miles, pero a la vez el pueblo romano es capaz de disculparlo si encuentra en la narración la justificación correcta. Eran tiempos... No, no, era otra, había otra idea, digamos, de la muerte, de la vida, digamos, es como hablar ahora de matar gallinas, por ejemplo, ¿no? O sea, como si dentro de cien años, doscientos años, mirá cómo hablan estos de matar a gallinas, bueno, más o menos similar, digamos que el valor de la vida era otro. Solamente decirte esto, ¿no? Que el comentario de las Galias, la guerra de las Gales, generó la historieta más importante que es Asterix, Versingentorix, todos los galos terminaban en Ix y Asterix quiere decir asterisco, entonces estos le pusieron Asterix a este gran personaje, Tremendas historietas donde, claro, se contesta el relato, digamos, de la guerra de las Galias, del comentario de Julio César. Pero está muy vinculado y aparece muchas veces Julio César en las historietas de Asterix. Se ríen mucho, igual que Cleopatra, aparece incluso Marco Antonio. Y lo que te quería comentar, esto es una cosa muy mínima, pero leo acá en Wikipedia que los comentarios a las Galias están tan bien escritos que tienen elogios por la claridad y por la pureza del latín. Y dice la wiki, tradicionalmente era el primer libro que los estudiantes de latín debían estudiar, ¿no? Y yo te cuento que en España, cuando haces liceo, cuando hacías liceo hace muchos años, cuando hice yo liceo allá en España, cuando hacías tercero, cuarto y quinto, digamos, lo que podía ser preparatoria, ¿qué no? Tenías dos años de latín. Y en esos dos años de latín que estudiabas latín, ¿con qué? ¿Cuál era el examen? Era tratar de traducir los comentarios de la Galia, ¿no? Se iban traduciendo a lo largo de todo el año, ¿no? Y después uno solo lo tenía que traducir y por la pureza y la claridad del latín con que están escritos y donde aparentemente de ahí sacaron todas las reglas. impresionante lo que estás contando, Pablo, porque, a ver, nosotros tenemos tan poca relación con el latín, creo, el latín apenas se estudia en estudios universitarios, digamos, o de profesorado. Deberíamos tener una relación mucho más directa porque, de alguna manera, nosotros hablamos un latín. Sí, 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 evolucionado. Es la lengua madre nuestra, de la misma forma que se estudiaba un año de griego, que era mucho menos, pero, digamos, dos años de latín era... Yo me acuerdo que peleaba con la profesora y me decía, no, pero desarrolla mucho la inteligencia como la matemática, me decía eso. Tal cual, tal cual. Aparte, nos explica mucho mejor de dónde vienen las cosas, de dónde vienen nuestros términos. Una cosa que no quería dejar de comentarte... nos quedan tres minutos. De este sorpresivo best-seller con el que me encontré y que disfruté tanto. Es que, en una especie de adelanto de lo que sería su propia vida y de relación intertextual, si se quiere, con la Divina Comedia, en los comentarios a la Guerra de las Galias, Julio César menciona a Casio y a Bruto. Casio y Bruto, en el momento en el que Julio César los menciona en su texto, en lo que escribe, son allegados del ejército a los cuales tienen ciertos cargos en centuriones, digamos, en las legiones, y ya va habiendo uno que se proyectan como gente de confianza de Julio César, que son después los quienes lo terminan matando. Julio César muere a manos de Casio y de Bruto al poco tiempo de asumir por un encargo de sus rivales en el Senado. Y recordar cuando uno llega a esa parte del texto en el que apenas los menciona, ¿verdad? Porque menciona muy pocos generales, ¿sí? Menciona muy pocos generales. Él es el protagonista. Exactamente. Si bien menciona algunos, menciona pocos. Cuando los menciona a ellos, los menciona con mucho cariño, los menciona incluso como con respeto, y sin embargo son los que le van a dar la puñalada por la espalda después, y son aquellos dos que están siendo masticados en las bocas de Satanás cuando Dante llega al infierno, ¿no? Satanás es un gran monstruo con tres bocas, en una está Judas Iscariote, en las otras dos están Casio y Bruto. Entonces, esto también tira una línea hacia la divina comedia y hacia el conocimiento gigantesco, enciclopédico que tenía Dante Alighieri, ¿no? Cuando la escribió, en el que, evidentemente, también ya los comentarios a la guerra de las Galias de las Galias eran un clásico de cientos de años, ¿no? Pero bueno, la literatura tiene estas líneas, tiene este palincesto, como le dicen algunos, que es esa escritura sobre otra escritura, sobre otra escritura y sobre otra escritura con la que se va construyendo la historia de las letras, ¿no? Es una recomendación para la gente que, tanto sea en el formato PDF que pueda encontrar, que generalmente este tipo de textos están bien traducidos, están bien escritos, además, porque son textos muy conocidos de alguna manera, o si no, en el audiolibro que es realmente disfrutable, ¿no? Y serán, calculo yo, que estamos hablando de unas 14 o 15 horas de grabación completa. Porque son varios libros, ¿no? Son varios libros. Sí, sí, son ocho libros. Incluso, el último de ellos fue escrito por uno de sus, de los escribas que tenía allí, ¿no? Y es abismal la diferencia que hay entre los primeros siete libros y su escritura, y la escritura del último, que no está mal, digamos, no llega a estar mal, pero uno se da cuenta que no es el mismo autor, claramente, ¿no? El libro octavo, Ircio se llamaba el escritor del libro octavo, que es como un complemento final a los comentarios de Julio César y una resolución de la última batalla. Muy bien, Pedro Peña, aquí, muy bien, atando un gran informe sobre la guerra de las Galias, el comentario de las Galias. Y de las Galias también, o sea, también funciona. Muy bien, Julio César, Julio César, este, gran autor, habría que hablar más de Julio César. Pedro Peña, gracias por estar en la Máquina de Pensar, Che. Un abrazo, Pablo, un abrazo para todos los oyentes también. Amigos, se terminó la Máquina de Pensar, mañana vamos a estar conversando con el dramaturgo Daniel Joritz, el creador de Con Permiso, que es una performance en vivo por Zoom sobre la violencia de género, y también vamos a estar escuchando a André Arismendi, que nos va a hablar de una novela de Clara Silva, y también con otro dramaturgo de Daniel Feldman sobre otra obra llamada Excepto Raúl. Esto es todo amigos, que lo pasen muy bien.